En episodios anteriores Tienes toda la maldita razón 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 Oye, tranquilo viejo 146 minutos más tarde Y con razón Un precio razonable Bueno amigo, tú lo pediste Eso no era lo que tenía en mente Ah mamoncita mi hija ¿Quién quería? Pues lo lograste ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? No puedo ir ¿No es así? No, 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 esto no es cierto, es mentira, es mentira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no AXI ya no ¿de qué estás hablando mou?, No se pierdes ¿de qué me perdí?, ¿de qué me perdí?, No les voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¡Se acabó!